Debajo del radar, del vértigo que estamos viviendo, está pasando algo realmente muy grave, que es que la ciencia está bajo ataque. Esto se observa en todo el complejo científico y técnico argentino. Vayamos por el lado de las universidades. Por ejemplo, para arrancar, las universidades públicas, saben ustedes, tienen el grueso de producción del conocimiento en ciencia y técnica. Luego, ese conocimiento es apropiado por toda la sociedad y eso incluye, por supuesto, a las empresas privadas que son parte de la sociedad. Y además, en comparación, en la Argentina, las universidades privadas, digo, en comparación con lo público, hacen muy poca investigación. Es decir que, repito, el grueso de la producción de conocimiento está en las universidades públicas, como para arrancar, dándole la dimensión que tiene lo que pasa en esos lugares que son públicos. En términos económicos, el conocimiento es crecimiento y desarrollo, sino porque, piensan ustedes, que los países desarrollados de todo el planeta destinan entre un 3 y un 5% de su PBI en I más D, en investigación y desarrollo. Ahora, dicho esto, en la Argentina lo que está pasando es preocupante porque los gastos de funcionamiento de las universidades públicas nacionales están con el presupuesto de 2023, que fue calculado en septiembre del 2022. Es decir, tienen un 300% de inflación acumulada. Fíjense ustedes el guadañazo extraordinario que se le está pegando a los gastos de funcionamiento de las universidades. Vayamos a un tema que nos aqueja, por supuesto, a todos, pero acá estamos haciendo foco en las universidades. Es el salario docente universitario. Está a valores de noviembre, con una inflación que estará en torno al 70%, sumando febrero, les ofrecieron tan solo un 16%. Es decir, que van a estar perdiendo arriba del 50% tan solo en tres meses. Imagínense lo que va a ser durante el resto del año. Un jefe de trabajos prácticos, por ejemplo, que tiene dedicación simple, pero que tiene una antigüedad promedio de 10 años, está ganando 250.000 pesos aproximadamente. Esto, claro, que empeora las condiciones de enseñanza y aprendizaje porque dificulta la formación de un docente ganar esta plata porque te cuesta más actualizarte. Yo qué sé, te cuesta más comprar libros, por ejemplo, para estar en sintonía con lo que está pasando en el ambiente específico que se desarrolle este docente en cuestión. Un profesor adjunto full time, que también tiene una antigüedad promedio de 10 años, es decir, una persona que se ha preparado y que ha estudiado y que le ha dedicado mucho tiempo de su vida al aprendizaje, está en torno a los 900.000 pesos. Eso es menor al sueldo mínimo de un empleado bancario. Esto no va en contra de lo que ganan los bancarios, sino para mostrar, en términos comparativos, una persona que arranca en un banco gana eso y un profesor adjunto gana un poquitito menos para tener un poco de dimensión de lo que está pasando. Los planes de inversión en obras y equipamiento en las universidades públicas nacionales están completamente congelados. Ahora, yo decía que arrancamos por las universidades, por la impronta que tienen en el complejo científico y técnico argentino, pero esto nos lleva a pasar directamente a otro lugar de relevancia íntimamente ligado con las universidades, que es el CONICET. Ustedes saben que Miley prometió cerrar el CONICET, finalmente no lo hizo, pero lo está diluyendo. Está todo demorado y el sistema no está funcionando. Prácticamente lo único que reina es la incertidumbre. Las becas tipo 1, es decir, las que permiten que entren al sistema, los que quieran formar parte de él, iban a ser 1.300. Eso fue lo que pasó en la convocatoria 2023. Ahora están diciendo que van a ser 600, es decir, menos de la mitad, y que esto iba a arrancar en abril y ahora va a arrancar en agosto. Es decir, todo se patea para adelante y todo se reduce. ¿Cuál es el problema de esto? Para que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de las becas doctorales, de las becas tipo 1, si vos deteriorás sustantivamente, como el gobierno está haciendo con el CONICET este tema, estás dinamitando la base del sistema. ¿Se entiende? Por ahí parte, de ahí arranca, si querés, el sistema que después deriva en el avance de la ciencia y la tecnología. Si vos atacás eso directamente, le pegás ese guadañazo, estás dinamitando la base del sistema, estás destruyendo vocaciones también. Porque, ¿cuál es el incentivo para una persona que quiere ser becario doctoral en la Argentina con las condiciones que se avizoran en el horizonte? Es decir, estás destruyendo la cadena de formación de los recursos humanos en ciencia y técnica. Por supuesto que después hay más interrogantes en las escalas superiores. ¿Qué va a pasar con los que están haciendo el doctorado? Que tampoco tienen ninguna novedad al respecto. ¿Qué va a pasar con las carreras de investigador? ¿Cuándo se van a efectivizar? Bueno, ahí también hay signos de interrogación importantísimos que van en la misma línea de la parálisis total de un organismo tan relevante como lo es el CONICET. Pero vayamos a otro lugar también. Vayamos a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que está a cargo de Alejandro Cosentino. Alejandro Cosentino es un hombre que viene del mundo empresarial vintage, el CEO y fundador de Afluenta. Y hasta el momento no ha hablado ni públicamente, ni con la comunidad científica, de cuál es su política científica. Lo único que se le conoce es su silencio. No más que eso. De él depende una agencia, seguramente para la mayoría de ustedes desconocida, pero sumamente relevante para la Ciencia y Técnica Argentina, que es la Agencia Nacional de Promoción Científica. Al momento, al día de hoy, no tiene autoridad designada, por lo tanto no tiene firma, por lo tanto no está asignando los subsidios. Esa es la relevancia que tiene este área, es la que asigna los subsidios. Como por ejemplo, el Fondo Nacional de Ciencia y Técnica y también el Fondo Nacional Tecnológico Argentino. De ahí no está saliendo, no está llegando, ni un solo peso, porque nadie firma nada y nada sale de ese lugar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? No se pueden desarrollar proyectos de investigación. En resumen, hay un hilo muy visible que conecta lo que está pasando con las universidades, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción Científica, y es el notable desprecio del gobierno por la ciencia y la técnica. Argentina sigue siendo, todavía, un país de relevancia en el tablero regional. Entre otras cosas, lo sigue siendo por sus pretensiones. Es decir, en la Argentina nos resistimos, a pesar de todo, a ser un país mediocre. Y ahí la ciencia y la técnica tienen un rol fundamental en esa pretensión y en esa resistencia. Nosotros tenemos físicos teóricos de renombre mundial. Yo qué sé, Daniel de Florian, por ejemplo, es un argentino que participó en la Máquina de Dios. ¿Se acuerdan? Esa máquina de aceleración de partículas tan renombrada a nivel mundial. Tenemos también décadas de investigación básica de biólogos moleculares que derivaron en que tuviéramos la primera vacuna de Latinoamérica íntegramente realizada en un solo país, en este caso, en Argentina, contra el COVID. Yo qué sé, cuántos países periféricos, porque Argentina es un país periférico, tienen tres premios Nobel en ciencia, como nosotros tenemos a Leluar, José y Milstein. Lo preocupante de lo que está pasando es que nos están proponiendo degradar la inteligencia colectiva argentina. Están generando políticas de expulsión de los científicos y desincentivando a los jóvenes a que estudien carreras científicas. Y esto tiene un gran problema, un enorme problema, que después reconstruir instituciones y equipos en ciencia y técnica es muy, pero muy complejo. La formación en recursos humanos en ciencia lleva muchos años. No es que vos destruís todo en un año, como parece que quiere hacer el gobierno, y después al año siguiente lo podés recomponer. Eso no pasa y ya ha sucedido en la Argentina esta tragedia de destrucción rápida y de reconstrucción lenta. Por eso las políticas en ciencia y técnica son siempre a largo plazo. En Argentina, en China, en Vietnam, en cualquier país de África o en Estados Unidos. Y el problema es que acá la situación cínica con la que el gobierno trabaja te vende una expectativa que es que el sector privado va a reemplazar a lo público. No hay antecedentes que en la Argentina haya ocurrido eso nunca cuando se produjeron procesos de destrucción del conocimiento público. Todo lo contrario. No vino el sector privado a reemplazar lo que generaba el sector público en materia de ciencia y técnica. No pasó nunca en la historia argentina. Es una ficción total. Es decir, nunca viene la cuestión con carácter supletorio. No es que se retira lo público y aparece lo privado. Lo que sí es interesante, y se trabaja de esa manera en la Argentina, es con el carácter complementario entre lo público y lo privado. Pero la generación masiva de conocimiento en ciencia y técnica en nuestro país viene del sector público como ocurre en la enorme mayoría de los países del planeta. Es decir, la complementariedad sí, la cuestión supletoria no. Es una ficción total. Estas políticas en ciencia y técnica nos están empujando a ser una sociedad más mediocre y esto lo están disfrazando como un supuesto eficientismo que sobre una base de docentes e investigadores cada vez más pauperizados en realidad termina traduciéndose en una destrucción del complejo científico y técnico argentino. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.